Nivel C de conciencia Ahora que se siente menos 5 grados centígrados Después de echar un paseo en el bosque me di cuenta que Que hay mucha nieve alrededor Y bueno Me metí para acá, bueno, sabe Estar un poquito más cómodo Tengo el deseo que Están saliendo a disfrutar esos días de sol En lugares trópicos de ahora Hay que disfrutarlo, ¿no? Aprovecharlo, ¿no? Por esa vitamina D está abundante Y por mi lado hacía sol pero después se fue E hizo mucho más frío Y yo dije, bueno, vamos a dejarlo así será Y para otro día, ¿no? Y también soñé Cosas que me decían, pues, mira Tienes que hablar de la soledad, ¿no? Hay mucha gente allá afuera hoy en día Que a pesar de que están trabajando duro, ¿no? Aún están solos Le falta ese calor, ¿no? Que proviene del amor Esa serenidad que proviene de la paz, ¿no? Mucha gente que, por ejemplo Personas ancianas, ¿ok? Que la familia lo deja por un lado Y ellos empiezan a sentir soledad, ¿no? He visto, conozco gente El cual termina su relación, ¿ok? Con una pareja Y los hijos terminan abandonándolos Y entre otras cosas Porque cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿no? Tienen que vivir su vida Y entre otros Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, estas cosas están pasando ya tanto Que la gente está empezando a ser afectada, ¿no? En el sentido de que se empiezan a olvidar de su familia Empiezan a olvidarse de lo que en realidad Las cosas, el verdadero valor de la familia, ¿no? Especialmente estos tiempos navideños En la cual, oye, estar unidos, ¿no? En familia Los climas trópicos son esenciales para eso O sea, siempre va a haber un calor Un calor amoroso Un calor en la cual Todos están siendo incluidos Todo y todo es un amor, ¿no? Estar unidos como familia Así no estén unidos por sangre Ok Fuerte, ¿no? Hay muchos países En los cuales es todo lo contrario Y eso es de lo que yo quiero hablar, ¿no? De la soledad, ¿no? Y su... Eh... Lo que puede traer con la ansiedad y entre otros La ansiedad Lo que es la tristeza Ok Entonces, todo eso vamos a hablar Hay bastante a hablar Jejejeje Pero... Primero lo primero Vamos a respirar A elevar la energía A elevar la energía A elevar la frecuencia A elevar la frecuencia A elevar la vibración Y muy importante ¿Cuál es el sinónimo de respirar profundo? Absorber ese prano Jejeje True Seekers Bueno La soledad True Seekers Volviendo al tema La soledad Dice Que Puede devastar a la gente Ok Que puede ser Una... Una maldición Le llaman, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad Para ciertas personas Ok Es un dicho, ¿no? Para... Para ciertas personas es basura Para otras personas Es un tesoro Igual que otro dicho que dice Para ciertas personas Es una maldición Para otras personas Es una bendición Ok ¿Qué quiero decir con esto? Que la soledad Ok No perjudica A todo el mundo De la misma manera Porque hay mucha gente La cual Eh... A pesar de que La familia Lo deja O... Individuos Dejan... Su familia, ¿ok? Para ejercer su vida Empiezan a... A armar su... Su carrera Empiezan a... Hacer ricos Empiezan a... Eh... A florecer, ¿no? Con la sociedad Pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces... Cada... Cada cosa tiene su... Eh... Tiene su balance En sentido de que Estando solo Mucho tiempo No es... No es bueno tampoco Así sea que la persona Le vaya bien, ¿ok? Y si la persona También La está pasando mal Estando solo Mucho tiempo Ok También quiere... Quiere decir algo, ¿ok? Hay un mensaje ahí Ok Eh... Cuando estamos hablando De... La... La soledad, ¿ok? La persona que Normalmente Se siente triste Normalmente Se siente ansiosa, ¿ok? La persona que se siente ansiosa, ¿ok? La ansiedad, ¿ok? La palabra ansiedad Es un estado, ¿ok? Que quiere decir Que nos está enfocando En el... En el momento presente, ¿ok? Ya sea que están En nostalgia, ¿ok? Por el pasado O querer O querer Ya... Eh... Acelerar En el sentido de que... El que quieren llevar Al futuro, ¿ok? Y esa... Ese... El simple hecho De estar En mucho tiempo Pensando en... Ya sea en el... En el pasado O en el futuro Ya se crea un desbalance, ¿ok? Y eso crea ansiedad Esta ansiedad se acumula Como... En forma química, ¿ok? En la mente También pasa... También pasa... Al cuerpo... Y el pasar... Por... Por estos estados, ¿ok? Por estas... Reacciones químicas... En el... Ya sea... En la mente En el cuerpo, ¿ok? Empieza... Empieza... Hey... Empieza a surgir consecuencias, ¿ok? En forma de salud La mejor forma... De... Aliviarse, ¿ok? De la ansiedad... Es... Respirar profundo... Y pensar... Pensar y vivir, ¿ok? El presente... El momento presente... En el ya... En el que está pasando ya... Porque... No... No hay nada, ¿ok? Que... Cambie... Cuando estamos pensando mucho... En el pasado, ¿ok? Y... Cuando estamos pensando mucho en el futuro... No se va a realizar nada, ¿ok? Entonces... Ponte tú... Cuando estás empezando... Cuando estás intentando ver... El futuro... Imagínatelo así... Siempre va a haber... Una bota, ¿ok? Pisoteándote... Todo el tiempo... Pisoteándote la cara todo el tiempo... Así es el futuro... La idea es... Que ahorita... Ok... Se crea la base... Ok... Se crea eso... Que... Tú quieres... Como resultado... En un futuro... La semilla la siembras ahorita... Para tener tus frutos más adelante... Ok... No al revés... La idea es hacer algo... Ya... Ahorita... Ok... La tristeza... Desaparece... En sentido de eso... Se desaparece... Ok... Cuando... Cuando... La mente se está ocupada... Ok... Cuando está... Cuando la mente está ocupada... Sembrando... Esas semillas... Cuando está... Plantando... Ok... Haciendo... Tus inversiones... Haciendo... Tu mazucamba... Ok... Ya el futuro viene... Lentamente... Empiezas a ver los futuros... Ok... Que... Empiezas a... A sacar... Con... De... Como resultado... Ok... De lo que sembraste... Ok... En... En... Previamente... Entonces... Cuando estamos hablando de soledad... Se te ha destinado... Ok... En algún momento... Estar... Estar en soledad... Por la sencilla razón... De que... Debes de trabajar... La fortaleza interior... Ok... La fortaleza interior... Viene siendo... Oye... Cuando... Se está solo... Ok... Empezar a... Sacar... Su alquimista interior... Ok... Empezar a convertirte... En tu artista... Ok... De tu vida... Que empiezas a... A crear tu historia... Ok... La cual... Eh... Empiezas a... A... A desarrollar... ¿No? Esa... Esa magia... Se empieza a hacer... Trabajo... En la oscuridad... ¿No? Como quien dice... La oscuridad... También como la soledad... También como la soledad... Es como... Es como... Es como por ejemplo... Eh... Se están haciendo... ¿No? Es un embrión... Ok... Y estás... Desarrollándote... Adentro de tu madre... Ok... Todo está oscuro... Eh... Todo está oscuro... La oscuridad... El trabajar en la oscuridad... Ok... O en la soledad... Quiere decir... Sanarte... Ok... Sanarte... Encontrar... Eso que... Que te hace... Ser tu propio artista... Encontrar esas habilidades ocultas... No hay distracciones... Las cuales te impidan... Ok... El poder... Encontrar... Tu... Tu... Tu ser superior... Tu ser el cual... Ey... Te diga... Ey... Estas son tus habilidades... Ok... Crea... Del mundo... Ok... Como si fuera... Tu parque de diversiones... Empieza a diseñar tu... Tu área... Ok... Uff... Oye... Me gusta eso... Es así... No están locos... Ok... No están locos... El mundo está cambiando... Las cosas pasan... Es por algo... Ok... Entonces cuando estamos hablando de que... Se están solos... Se están solos... Ok... Si están solos... No estés triste... Ok... No estés triste... Porque esa es la oportunidad... La cual... No hay ninguna distracción... Esa es la oportunidad también... El cual... Te va a permitir... Buscarte tu fortaleza... No hay nada mejor... Que estar... En... En... Encontrar su fortaleza... Ok... Estando solo... Porque que es lo que pasa... Es así como... Eh... Mahatma... Eh... Gautama... Ok... El Buda... El Buda... De... El Buda hindú... ¿Qué es lo que pasa? Dijo una vez... Que... Se prefiere estar solo... Ok... Que mal acompañado... O que... Con una persona... Que... No... Comparta los mismos ideales... O no comparta esa misma fortaleza que tú... Ok... Fuerte esa... Jesucristo... Por ejemplo... Pasó... 40... 40 días... En ayunas... En el desierto... Él estaba solo... Ok... Él estaba solo... Eso no había nadie... Porque no había nadie... Que compartía la misma fortaleza que él... En ese entonces... Especialmente... Aquellos elegidos... Ok... Que... De corazón... Los felicito... Ok... Cuando se está solo... No quiere decir... No quiere decir que te rindas... No quiere decir... Que... Que es debilidad... Al contrario... Quiere decir... Fortaleza... Quiere decir... Sigue guerreando... Sigue avanzando... Es... Es el momento crucial... El cual te va a permitir... Conseguir la fortaleza que tú necesitas... Para crear de tu... De tu mundo... Ok... Para hacer... De la... De la simulación... Ok... Del sistema... De eso que llamamos... El matriz... Que se convierta... En tu... Parque de diversiones... Ok... Uff... Ah... Fuerte esa... True Seekers... Fuerte esa... Ok... Y ya... Hablamos ya... De la parte... Ok... De los secretos... El cual... Uno está solo... Pero... Las personas... Que están... Muy enfocados... A estar solos... Ok... Aquellos que ya tienen... Que están armando... Sus... Sus empresas... Que están armando... Eh... Haciendo inversiones... Que están... Están muy enfocados... En sí... Y hay un momento que... Hey... Vamos a recordarles... Las cosas... Ok... No duran para siempre... Las cosas... Vienen y se van... Ok... Ok... Esto es para las personas... Que son narcisistas... Que les gusta... Eh... Que... O sea... Que son solos contra el mundo... Que tal... Hey... Vamos a recordarles... Que todos somos iguales... No hay nadie mejor que nadie... Se tenga lo que se tenga... Se sepa lo que se sepa... Haga lo que haga... Porque todos al final... Somos seres humanos... Todos al final... Sacramos rojos... Todos somos iguales... Hijos de Dios... Creados... Ok... En el mismo... Ecosistema... Queriendo decir... El universo... Todos somos el planeta tierra... Hey... ¿Qué pasa cuando se llega viejo? ¿Estando solos? Hey... Por ser narcisistas... Pasa mucho... Son millonarios... Tienen su empresa... Ok... Tienen una... Eh... Andan solos... Simplemente... Creen... En su... En sí mismo... Nada más... Ok... Y... Son ricos... Y eso... Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad... No hay nada... No hay nada más... Valioso... Ok... A pesar de... De la paz y el amor... No hay nada más valioso... Que la unión de la familia... Uy... Es uno es... ¿Ven? La familia... Siempre va a estar ahí... Siempre va a estar ahí... Para ayudar... Estemos... Pobres... Estemos... Ricos... Nos vermeamos bien... Nos veamos mal... Nos veamos feos... Bonitos... La familia está ahí... Para apoyar... Las cosas... Vienen y se van... Y uno queda igual... ¿No? La familia... La familia se va creando... Ey... Si se estaba solo... Y... Estás creando tu empresa... Estás creando tu cuestión... Eres rico... Ok... Ella también... Oye... Conoce gente... Méclate con la gente... Vuelvanse... Únase como gente... Trátese como familia... ¿No? Que crea esa confianza... Esa unión... ¿Eh? Mayormente con personas... Que... Piensan... De la misma forma... Que tienen... Proyectan las mismas energías... Que están... En un mismo nivel... Siempre va a haber gente así... Va a haber muchísima gente así... De cual... Oye... Si uno se puede... Se puede socializar... Se puede... Este... Pueden combinar... Se puede... Compartir muchas cosas... ¿No? La gente está... Alrededor... Si es cierto que... Ey... Es un tanto difícil... Conseguir gente que... Que actúe... Piense... O sea... Proyecta las mismas energías... Que uno... Pero... Pero... No es imposible... ¿Ok? No es imposible... Es muy... Es importante... Por lo menos... Hacer el intento... ¿Verdad? Oye... Proyectar... La paz y el amor... Con otras personas... Proyectar... Proyectar esa mazucamba... Todo sale... Ey... Primero... Sale de la salud... Eso se proyecta hacia afuera... Uh... Bellísimo... Y hay mucha gente que... Oye... A pesar de tener barro y todo... Oye... Parece que tienes 20 años... Y yo digo... Oye... Muchísimas gracias... Muy amable... ¿Verdad? Oye... ¿Sí? Yo sé que muchísima gente... Eh... En los trópicos... O sea... Mira... Te he conocido... Bastantes lugares... ¿Ok? Así que sí... Colombia... Gente de Colombia... Gente de... Gente de... De México... Gente de... Venezuela... Gente de... Eh... Ciertos pueblos de... De Canadá... ¿No? No... Bradford... Este... Montreal... Agárralo... 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 Todo para ti... Ok... Eh... Los latinos... Asiáticos... África... Oye... Oye... Se les quiere a toditos... Ok... Mi... Mi familia de... 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 Caracas... Eh... Eh... República Dominicana... Mira... Se les quiere a toditos... Igual... Se les quiere a toditos... Ok... Sigan igual... Ok... Sean humildes... Sean humildes... Y... Mantener esa familia unida... Ok... Y unirse... Con gente... A cual... Comparten la misma energía... Ok... Porque... Hay muchísimas familias... Ok... Hoy en día... Que todo es basado... En... En... Materiales... Todo es basado en... Ok... Hay muchísimas casas... Ok... Hay mansiones... Ok... Se han... Yo he visto mansiones... La cual... Solamente... Funcionan como cuatro paredes... Porque le falta esa esencia de hogar... Uff... ¿Eh? Como vengo diciendo... El hogar... El hogar viene siendo... El hogar está compuesto por la familia... Ok... No hay nada más importante... Que... Una familia unida... El cual... Eh... Todo viene... Ok... Y... Todos... Se desarrollan igual... Todo esto les impacta igual... Sea lo que sea que vengan... Ok... Y... Sigue con su fuerza... Ok... Muy... Muy importante... Ok... Bueno... Las navidades ya vienen por ahí... Eh... Feliz Hanukkah... Que decía... Pasaron Hanukkah... Ok... Normalmente es de... 15 por ahí... O cerca... Eh... Y bueno... Si te gusta esta clase de verdad... Te gusta lo real... La apoyas... Ok... Dale like... Suscríbete... Suscríbete para más... Y... Comparte este video... Puesto que... Muchas personas... Solteras allá afuera... Muchas personas que están solas... Ok... Que necesitan esta clase... Eh... Necesitan oír esta clase de verdad... Ok... Empezar a... Formar familias... Empezar a unir a la humanidad... Ok... Porque la... La humanidad... En la humanidad... Hay un solo amor... Ok... No hay nada que la cambie... Así... Así... Se devuelva... Igual de... De... ¿Cómo se llama? De ilusionista... No... Porque la... El mundo es así de falso... Es falso pues... Pura maya... Pura ilusión... Ok... Fuerte... De este lado... Le dejo... Un libro... Ok... Eh... Que es hecho por mi persona... Ingeniería interna... Ok... Vivir una vida... Full de magia... Está hablando de... Temas como este... Ok... Y mucho más... Hey... Educación en general... Lo que es la salud... Lo que es... Niveles espirituales... Hey... Todo eso debería ser gratis... No... Por eso yo les dejo... Un enlace... En descripciones... La cual... Hay un... Hay un acceso ahí... Lo cual pueden ver... Mi... Mi página de Facebook... Ok... Mi hijo está en el Lobo... Jejeje... Jejeje... Y... Pueden... Eh... Pueden... Leer mi libro... Ok... En forma gratuita... Ok... Ok... Y bueno... Nuevamente... Este... Si... No los veo navidades... Hey... Cuídense... Feliz Navidad... Y paz... Y amor... Ok... Que les deseo... Puras bendiciones... Agárralo ahí... Agárralo ahí... Chao chao... Ok... Take it... Take it... Se lo lanzo ahí toda... Ok... Jejeje... Bueno... Se les quiere... Se les... Eh... Muchas gracias por estar acá... Ok... Nos vemos a la próxima... Jeje... Chao... Adiós...